Se dio 1 de 20 años, yo era el dueño de 5 restaurantes de España, y el negocio iba muy bien, bien, hasta que Pizza de Quint apareció. Me arrebató el restaurante, robó las escrituras, cambió por completo el lugar, deslizando la calidad y aumentando los pesos. Y piensa que llegó aquí para quedarse, ese restaurante era para mi vida entera, y ahora se ha ido.